Las grandes peleas ocurren en todo tipo de escenarios, incluso en la nieve. El Arctic Jack Rabbit Assault es un set que desafortunadamente solo llegó a México por parte de Amazon. Con un total de 168 piezas, este set cuenta con 5 minifiguras, 2 por parte de la UNSC y 3 por parte de la nueva facción enemiga, los desterrados o The Vanished. Tenemos 5 armas incluidas en este set y por supuesto el Jack Rabbit. Vamos a comenzar con el vehículo. Ya habíamos tenido una versión normal del Jack Rabbit en su versión de Megaconstrux, pero este set lo encontraremos en color blanco. En este vehículo solo tenemos espacio para una minifigura. Tenemos dos llantas delanteras y una trasera, siendo esta más ancha que las del frente. El vehículo también tiene las piezas para ensartar nuestras armas mientras nuestra figura lo maneja, tal y como lo vimos en la versión anterior de este Jack Rabbit, solo que en este set encontraremos una sola pistola Magnum. El logotipo de la UNSC se encuentra impreso en una de las piezas y es de color negro. También tenemos un volante, la pieza transparente del frente y la pequeña torreta en la parte superior. Estos detalles conforman nuestra nueva versión del Jack Rabbit Ártico. Ahora vamos a hablar de las figuras. La UNSC se hace presente en este set con dos Spartan. La primera figura es un Spartan Hermes con la armadura color azul. El molde de esta figura es femenino, no cuenta con ningún detalle de pintura salvo en el visor, siendo este de color dorado. La segunda figura de la UNSC es un Spartan Centurión. De igual manera, la armadura es color azul, no cuenta con ningún detalle de pintura salvo en el visor. La primera figura de los desterrados de la que hablaremos es un Grunt menor. El color del cuerpo es café. En la cabeza solo tiene los detalles de pintura para los dientes y ojos. La armadura es de color rojo oscuro y el tanque de metano es de color plata. En este set nos encontraremos con dos Brutes. Ambas figuras tienen casi toda la armadura igual. Combinaciones de colores base que se ven muy bien en conjunto con las demás. Las patas y hombreras son de color gris, mientras que para el resto de la armadura tenemos un color rojo oscuro. Los detalles de pintura que encontraremos en estas dos figuras son plateados y estos se encuentran en el pectoral y casco. Este detalle se ve muy limpio y brillante. La aplicación está muy bien lograda. Como ya lo dijimos, estas dos figuras son casi iguales, solo para diferenciarse por las sombreras. Ahora vamos a hablar del armamento. Por parte del armamento de la UNSC encontraremos una pistola magnum color gris sin detalles, con la que equiparemos a nuestro Spartan Centurión. Y también nos vamos a encontrar con un rifle de batalla color gris oscuro sin ningún detalle, con la que vamos a equipar a nuestro Spartan Hermes. Por el lado de los desterrados tenemos una pistola de plasma color morada sin ningún detalle, esta será para nuestro Grunt. Un Spiker color gris sin ningún detalle y se la vamos a dar a uno de nuestros Brutes. Y también nos encontraremos con un martillo gravitatorio color gris oscuro sin detalles, que le corresponde a uno de nuestros Brutes. Este es un set que lamentablemente no llegó a muchas partes del mundo, pero que vale mucho la pena. Si tienes la oportunidad, te lo recomiendo. El vehículo luce muy bien en su versión ártica, aunque sigue siendo igual de frágil que la versión que tuvimos anteriormente. Las figuras son muy buenas, pero resaltan de las demás los Brutes desterrados. Sus detalles se ven muy bien. Si te gustan los Brutes, estos deben estar en tu colección. Las armas están muy bien seleccionadas y sin dudarlo es un gran set. Amigos, llegamos al final de la review. Deja en los comentarios que te parece este set. También te dejaré la lista de reproducción de las reviews para que te des una vuelta por ellas y esta sección crezca. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!